Gente, llegué hasta esta parte de aquí, donde hay un Snorlax dormido, y no sé qué más que hacer, no sé qué es lo que sigue aquí para hacer. Si Cristiano Ronaldo pateando a un vagabundo sabe algo, le agradecería que me dijera. O si alguien más por allí sabe algo, le agradecería que me dijera. Porque si no, tendré que tomarme la molestia de buscar en internet qué sigue aquí para hacer. Sí, porque llegué hasta esta parte y ya no sé qué hacer. Eh, espero sus consejos.